Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos En términos simples, las reliquidaciones son aumentos de precios en la energía eléctrica, los cuales no fueron tramitados durante el gobierno anterior Y que al ser aplicados al comenzar el actual gobierno, se cobraron con valores retroactivos, es decir, cuentas ya pagadas por los usuarios Comenzaron a figurar con morosidad y por lo tanto se le agregan intereses o cobros por no haberse cancelado supuestamente a tiempo De hecho, ya se está aplicando la tercera reliquidación y la única solución planteada consiste en pagar en cuotas, es decir, aplicando intereses adicionales El día de ayer tuvimos una reunión con las directivas de las Uniones Comunales de la provincia A cual nosotros después de haber empezado este trabajo con Puerto Montt, con la Junta de Vecinos Y en generalmente los vecinos de Puerto Montt, al aire del sector rural, por el tema de reliquidaciones Sabemos todo que es un abuso, una responsabilidad del gobierno del señor Sebastián Piñera Y que tampoco es asumido con responsabilidad de este gobierno Hoy día viene la tercera reliquidación más alta Obviamente es un problema grave para las familias de escasos recursos y toda la gente que tenga adultos mayores Los vecinos agrupados a nivel provincial critican la reliquidación como efecto de decisiones tomadas por el gobierno anterior Pero también la falta de soluciones por parte del actual ministro de Energía, Máximo Pacheco Quien públicamente anuncia la reducción de las tarifas eléctricas Mientras los ciudadanos pagan más que antes debido a la reliquidación Para ello puede ser real, para nosotros sigue siendo lo mismo Tal cual como un ejemplo donde la empresa como Saez Agrel Ellos dicen entregar un mejor servicio a la gente en cuanto a hacer una rebaja Que una mentira en el fondo, en el fondo le alargan más el crédito en pago Que en fondo después los intereses se los cobran el doble Entonces para nosotros, más allá del anuncio que ha hecho el ministro Es más, nosotros como dirigentes sociales no vamos a asistir a ninguna actividad que tenga que ver con el tema de energía En forma de protesta en relación a ninguna medida que ha tomado este ministerio El viaje del grupo de dirigentes sociales de la comuna de Portobont y de la provincia de Yanquihue Se está preparando para el mes de diciembre Y en Puerto Montt los estudiantes de diseño gráfico del Instituto IEP Tuvieron la oportunidad de presenciar la clase magistral del profesional Bernard Jeff Reconocido diseñador del país Quien vino a elaborar un proyecto para el fortalecimiento del diseño en la capital regional De esta manera el destacado diseñador gráfico quiere entregar las herramientas necesarias Para que estos alumnos se involucren con el entorno Potenciando uno de los lugares más emblemáticos de la comuna como es Ángelmo A mí me interesa mucho el tema de la comida Creo que en los lugares uno puede identificar las sociedades en base a la comida Y en ese sentido creo que Ángelmo es un pulmón conceptual en relación a lo que es Portomón y su comida Para este proyecto los futuros diseñados de gráficos deberán crear y estudiar la actual distribución de Ángelmo Para lo cual contarán con las herramientas que entregue el especialista El alumno se da cuenta después de ver y de escuchar a Bernard De que él también lo podría llegar a hacer La gran lección que él deja a nuestros alumnos Es que con esfuerzo, con perseverancia, con metodología Con sacarse la mugre Uno puede llegar a desarrollar proyectos con muy buenos clientes Y a través del tiempo Él ha creado una forma de hacer un servicio de excelencia, diseño, de calidad Que hace que finalmente esos clientes perduren No es un trabajo como en general pasa de una vez Sino que se va desarrollando a través del tiempo La propuesta en definitiva será rediseñar la actual estructura de este lugar Siendo reconocido como uno de los destinos típicos de Portomón Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno Arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur En cada proyecto una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas Descubre más en www.dactilar.cl Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario Que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos Que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas Publi es un medio de alto impacto visual Tú eliges el alcance Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable Con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles Esta es la mejor forma de hacer publicidad Y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas www.publipan.cl Seguridad, comodidad y buen servicio Las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses ETM Más de 50 años entregando a los sureños Una forma diferente de viajar Compruébalo tú también Y descubre el sur de Chile Con nosotros Esta mañana en dependencia de la Municipalidad de Puerto Varas El alcalde Álvaro Periel junto a representantes del municipio Recibieron la visita protocolar de los embajadores de Austria, Croacia, Portugal y Suecia Países unidos a la Unión Europea Quienes quisieron conocer el desarrollo de la comuna como polo de inversión y de turismo a nivel mundial La idea de este encuentro es potenciar a Puerto Varas en el ámbito turístico Siendo tal vez un paso para la firma de convenios que irían en directo beneficios de la llegada de visitantes de estos países hasta la zona lacustre Tienen como objetivo estudiar en el terreno Así mismo dentro de estas proyecciones se encuentra también, por ejemplo, poder establecer programas de intercambio cultural El cual fomentará el desarrollo de las mismas dentro de la comunidad Motivar al turista europeo a que visite nuestra ciudad en Chile Que visite a Puerto Varas Que sea un destino escogido justamente en la cuenca del lago Pero además de eso, este convenio lo que busca también Es que logremos de cierta manera también traer actividades culturales Que son hoy día de gran impacto en Europa Y que podrían evidentemente enmarcarnos en algún tipo de actividades también dentro de la comuna de Puerto Varas Una contribución al turismo, a la educación, a la economía No solo de esta región, pero de Chile entero Según los embajadores, para sus respectivos países, Puerto Varas como ciudad resulta interesante Y a su vez muy importante para el desarrollo en diversas áreas Como también dijeron para la inversión Lo que tal vez ya en los próximos meses se podría concretar Un reconocimiento a las funcionarias de los jardines infantiles BTF Realizó la Municipalidad de Puerto Montt Con una ceremonia realizada en la Casa del Arte de Hugo Rivera Valorando la misión de los jardines infantiles dependientes del municipio Se trató de homenajear a quienes cumplen años trabajando Y también a las tías que fueron elegidas por sus propias colegas Atendemos alrededor de 2.500 niños y niñas Tenemos una atención de 8 y media a 7 Hay algunos jardines que tienen diferenciados de acuerdo a la necesidad de sus familias El día de hoy es muy importante Porque es el reconocimiento que hace nuestro empleador A sus años de servicio de cada una de las funcionarias Y no tan solo eso, hoy día hay una parte muy importante Que hacen el reconocimiento las propias funcionarias A cada, por jardín, a la mejor funcionaria Pero electa democráticamente por sus mismas colegas Desde un punto de vista pragmático Los jardines infantiles constituyen una colaboración indirecta Para aumentar el mercado laboral Sin embargo, desde el punto de vista individual y familiar El estímulo temprano es una mejor base para el periodo escolar posterior Son trascendentales en la primera etapa del proceso de socialización El proceso incluso también de las primeras grandes experiencias Que van a marcarnos los desarrollos curriculares en el futuro de nuestros niños Junto con eso también es un reconocimiento Que el Ministerio de Educación está consciente De ahí que la implementación de la nueva política de educación pública Incorpore a todos los establecimientos educacionales De básica y media Pero también, sin dejar de lado a todos los jardines BTF Que van a ser parte de los servicios locales de educación Un compromiso que prontamente vamos a tener acá en la región A través de esta puesta en marcha de la nueva política de la educación pública En la comuna de Portomón existen 29 jardines infantiles dependientes de la municipalidad A través del sistema llamado Vía Transferencia de Fondos BTF Los que atienden a una población de 2.500 pequeños Desde las 8 a las 19 horas Posibilitando de paso la actividad laboral de sus madres y padres Felices y emocionados estaban padres, apoderados y alumnos de la Escuela Chiloé En donde autoridades comunales y de educación inauguraron el nuevo patio testado de la unidad educativa Que contempla una inversión de 75 millones de pesos Aportados por el Fondo de Apoyo a la Educación Pública El proyecto, que fue ejecutado por la Municipalidad de Portomón A través de la Dirección de Educación Municipal Cuenta con iluminación y una superficie de 450 metros cuadrados de construcción Muy agradecidos de que realmente los compromisos se pueden cumplir A veces es difícil, pero cuando hay voluntad, sí se puede El alcalde ha demostrado con creces de que hoy día los compromisos se pueden llegar a cumplir Oficialmente hoy día acabamos de inaugurar nuestro patio techado Un sueño, como le dije, delante al señor alcalde hecho realidad Con este patio techado, los niños van a poder tener un recreo más activo Más en compañía de invierno, tú sabes cómo es acá la zona Van a poder botar sus energías que tienen durante 90 minutos en la sala de clase La estructura es parte de una cartera de 51 proyectos de infraestructura que ejecuta el DEM Los que se encuentran en diversas etapas de avance Y que incluye construcción de gimnasios, patios techados, ampliaciones y pintura Por cerca de 2.000 millones de pesos a través de fondos ministeriales A nombre de la presidenta del Centro de Padres y Apoderados, Genova Ruiz El vicepresidente de la identidad, Patricio Escobar, mostró su satisfacción por la consolidación de esta obra Aquí podemos correr y salir más para no estar encerrados dentro Me parece bien porque ya que cuando llueve podemos hacer actividades físicas Y no estar encerrados dentro como antes Cuando llovían teníamos que estar adentro sentados y aquí podemos hacer actividades físicas como está el techo Desde el DEM indicaron que avanzan otras obras en la Escuela Las Camellas En donde se construyó un gimnasio, también en las unidades educativas de Arturo Prat Licarayén, Bellavista y Peyuco En donde se ejecutan patios techados, entre otras iniciativas Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa A orillas del lago Yanquiwe El broseliant, auténtica comida francesa Te espera en los Carrera 1271, Frutillar Seguridad, comodidad y buen servicio Las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses ETM, más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar Compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros Por unanimidad la bancada del PPD a aprobar este proyecto Un buen proyecto lo vamos a votar totalmente a favor Yo quiero valorar la contribución y el apoyo transversal que ha tenido este proyecto Y contará con el entusiasta respaldo de la bancada de diputados de la UDI He dicho, señor presidente Y declaro despachado el proyecto Como pocas veces sucede en nuestro Congreso, todos de acuerdo Es que después de la colusión del papel, los 106 votos a favor en general Y 105 en particular de los diputados fueron solo un dato Ya que todos sabían que el proyecto que fortalece la libre competencia en Chile Que dormía desde marzo en el Parlamento sería aprobado Acá estamos dando una señal muy poderosa de que quienes afectan libre mercado Quienes afectan a los consumidores serán sancionados duramente Serán sancionados drásticamente Con una pena que va desde los 5 hasta los 10 años de cárcel Y que al igual que la ley Emilia establece un año mínimo en prisión Sin considerar las atenuantes Aunque siempre y cuando la Fiscalía Nacional Económica haga la denuncia Además las multas serán el doble del beneficio obtenido por la colusión O el 30% de las ventas durante el periodo que se cometió el delito Es una gran noticia para Chile Y una pésima noticia para los delincuentes que se coluden Abusando de los consumidores Y hago un llamado a quienes están coludidos a que canten ahora De lo contrario, la ley que les va a pesar va a ser muchísimo más dura Pero la ley no solo castiga, sino que también busca terminar con los carteles Para ello se aumentan las atribuciones de la Fiscalía Y se perfecciona la delación compensada Solo el primero que aporta antecedentes se librará de las sanciones Estamos generando un incentivo muy fuerte Para hacer funcionar aún mejor la delación compensada Sanciones que no afectarán a los últimos casos conocidos de colusión Pero que igualmente están en problemas El CERNAC presentó este jueves una demanda colectiva Contra las empresas productoras de pollo, agrosuper, donpollo y aristía Para que compensen a los consumidores afectados por la colusión Y por otra parte, el cuarto juzgado de garantía de Santiago Declaró admisible la primera querella criminal interpuesta por el alcalde de Melipilla Contra CMPC y SCA Ahora solo falta resolver la competencia del tribunal Rolf Pascholt, CNN Chile Temas del ámbito comunal Más allá del análisis gremial Son los temas que expondrá en la audiencia A realizarse este martes 17 de noviembre en Santiago Por parte de la Cámara de Comercio Detallista de Ancudo Ante el ministro de Obras Públicas Alberto Andurraga Audiencia que fue gestionada por el Comercio Detallista a nivel nacional En la ocasión, temas como el puente sobre el canal de Chacao La doble vía en Chiloé Incluso el puerto en Ancudo Proyecto este último de la Cámara de Comercio Local Serán planteados formalmente al titular de Obras Públicas El tema primero de la doble vía que va a construirse en algún minuto En la isla de Chiloé El segundo punto, tenemos que conversar con él El tema de la inquietud que tenemos nosotros como Cámara de Comercio Con respecto al puente sobre el canal de Chacao Que siga desde un comienzo hasta el final como una obra pública Y no en algún minuto se pueda transformar en algo concesionado Y tercero, el puerto de Ancud Que es un tema que también a nosotros nos interesa Y que estamos trabajando fuertemente Para que en algún minuto Nosotros nos volvamos a transformar en una ciudad puerto Porque creemos que cuando fuimos ciudad puerto Fuimos una ciudad con una buena calidad de vida Una buena calidad de industrialización Y por lo tanto queremos en esta oportunidad Trabajar fuertemente el tema del puerto de Ancud Como un puerto además con características turísticas Bajo la premisa que todo lo que suceda en el ámbito macro A nivel de comuna Incide a su vez en el comercio local En la economía y en el desarrollo Es que el comercio detallista de Ancud Espera abordar estos temas Siendo uno de ellos principalmente La situación de la doble vía proyectada La que eventualmente dejaría en su trazado inicial Fuera de su paso a la comuna de Ancud Es imperativo ir y ver las posibilidades reales De que esta doble vía pase por acá Además para esto ya hay trabajos avanzados Por el cual no podemos dejar atrás este trazado Se han hecho expropiaciones Y se han hecho ya trazados anteriores En los cuales se supone que esta doble vía Pasaría por Ancud Ya tenemos las expropiaciones Que están hechas en la cancha de los Guas Por lo tanto por un tema económico De saltarse dos o tres puentes No podemos quedar fuera del desarrollo Fuera de nuestro futuro Fuera de proyectar nuestra comuna Al futuro mediante el puente Y por supuesto necesitamos urgente Una carretera que nos apoye Para poder desarrollarnos Otro aspecto reafirmar por parte Del comercio detallista local De esa relación con la concreción Del proyecto del puente Sobre el canal de Chacao Insistiendo en que esta Debe ser una obra pública Desde el inicio Y hasta el término de la obra Digamos las cosas como son Hay que dejar de lado las niñerías Cierto de gente que utiliza La mal información o desinformar O utilizar las redes sociales Con un fin cierto A lo mejor no formal Entregando una información concreta y correcta Aquí el puente se ha manifestado Como una obra de Estado Y así se dijo ayer En el Consejo Municipal En dependencia Ya que venían representantes Del Ministerio de Obras Públicas Concesiones y Cierto de vialidad Eso dejémoslo claro Pero al Ministro de Obras Públicas Tenemos que manifestarle también De la misma forma Que nosotros estamos claritos con eso Y esperamos que esta obra Siga su curso El cuarto punto que expondrán Al titular de Obras Públicas Los dirigentes del Comercio Detallista De Ancud Que se reunirán con él El próximo martes Y se irse a relación con una invitación Para sostener una reunión ampliada En esta comuna Con el gentil auspicio De Dactilar Arquitectura Contemporánea Diseñada por y para la gente del sur Hemos presentado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!